Este viernes 5 de abril a las 8 de la noche en el Polideportivo de Pérez Celedón será la primera fecha del torneo de clausura de baloncesto de primera división. Los dos quintetos disputarán los puntos con el fin de arrancar con el pie derecho al torneo. El equipo sureño enfrentará una jornada intensa, ya que los equipos del país lucharán por alcanzar el título de clausura del baloncesto nacional.